La Municipalidad de Encarnación ha emitido un comunicado a toda la ciudadanía para poder avisar a la Policía Municipal de Tránsito sobre las personas en situación de calle. ¿Qué harán los agentes de la Policía Municipal de Tránsito con estas personas? Es la pregunta a partir de ahora. Estamos ya en esta situación de que tenemos que estar justamente ajustando los movimientos para ver cómo vamos a estar trabajando en esta temporada de invierno. Con la gente que está por las calles, especialmente en hora de la noche, y por la temporada de invierno que está ascendiendo la temperatura. Tenemos el pronóstico de que entre hoy y mañana va a ser la temperatura más baja de estos días. Así que justamente estamos ultimando los detalles para ver el lugar donde se va a habilitar el albergue transitorio de esta gente que van a ser retiradas de la vía pública, de tal manera que en esa situación pueda ser asistido. No obstante, ante la situación de que todavía no tenemos fijo el lugar, estamos trabajando con la gente de la Comisaría Primera, estamos sacando a la gente de la calle y lo estamos trabajando en ese lugar donde hemos llevado algunos colchones y le vamos a estar asistiendo hasta que se dé el lugar exacto donde vamos a estar habilitando el albergue y de por sí también la gente que van a estar trabajando en ese lugar para asistir a esta gente. ¿Desde la noche se dio esto, Mario? Sí, desde la noche ya varias personas fueron retiradas de la vía pública y trasladadas a la Comisaría Primera, el primer sitio donde estamos trabajando con la gente para tratar de asistirle. De hecho es que están en una situación bastante deplorable. La gente que está en la calle, seguramente ustedes lo habrán visto, están muy dejados, muy abandonados. Inclusive ellos mismos muchas veces no se dejan asistir y muchas veces tenemos que insistirle varias veces para que puedan acompañarnos. ¿Por qué? Porque la temperatura al ir descendiendo se da la circunstancia de que inclusive muchos de ellos han dejado de asistir en esos lugares donde están en la vía pública totalmente a la intemperie. Así que está habilitado el número de la Municipalidad de la Oficina de Guardia de la Policía de Tránsito, el número 07120-5880, pueden llamar a ese número e inmediatamente la patrullera destinada para ese efecto va a estar recurriendo al lugar y vamos a estar abordando a esta persona para trasladarlo por el momento hasta un lugar que está condicionado provisoriamente en la Comisaría Primera. Nos llegamos hasta la Comisaría Primera de la Ciudad de Encarnación para saber en qué condiciones se encuentran o en qué condiciones se van a mantener los que han sido rescatados de las calles. Desde ayer que estamos realizando ya prácticamente este trabajo de ubicarle a aquellas personas que están en peligro, diríamos en este caso, con este frío. Y todo lo que necesiten, entonces esto vamos a estar albergándole acá en esta Comisaría sin problema alguno. Contamos acá con colchones y frazada para tenerlo por lo menos algunas noches. Bueno, ¿y van a ustedes a condicionar el lugar? ¿Cómo es el lugar para entrar ahí? Sí, acá contamos con un lugar que estamos destinando para esa gente. ¿Cuál es la persona que vinieron anoche de acá a la Comisaría? Anoche le albergamos a una persona, esta persona de la localidad de San Juan del Paraná, pernoctó acá y esta mañana a las 7 de la mañana se retiró de la Comisaría. Bueno, ¿y hay desayunos o algo para ir? ¿Cómo se va a pasar con nosotros? En realidad que no tenemos previsto el tema de la logística, así por decirlo. Pero sí que pernoctar acá no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Y entonces de cuándo ha sido comisario o teniendo la situación de comisaría? Y no tenemos un tiempo definido hasta que dure capaz este clima fresco. Esta sala de reuniones de la Comisaría Primera es la elegida para albergar a estas personas para pasar la noche y darles un refugio en estas noches frías que vamos a tener en la zona.